Vamos a cambiar de información, hablemos ahora del pronunciamiento que ha tenido el canciller del estado sobre esta convocatoria a un paro cívico para este 21 de agosto. ¿Cómo califica esta convocatoria? Veamos. Es una acción absolutamente política y además un paro que coincide con uno de los golpes de estado que ha tenido el país. Es lamentable que se quiera una vez más perjudicar a la democracia, una vez más perjudicar un proceso electoral boliviano y creo que estas actitudes no ayudan a la participación activa, a la consolidación de nuestra democracia. El pasado martes los representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, los comités cívicos de algunas regiones, partidos políticos y plataformas ciudadanas se reunieron en La Paz y fijaron convocar a un paro de 24 horas para el 21 de agosto, además de un paro indefinido el 10 de octubre, días antes de las elecciones generales. Reclaman el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, en el que se rechazó la repostulación del presidente Evo Morales, conocido como el 21-F. Nosotros apoyamos plenamente todas las determinaciones del CONADE, consideramos que la voz del pueblo es la voz de Dios y entendemos que si no escuchamos al pueblo, entonces de qué sirve una candidatura que no está acorde a las resoluciones que emiten estos sectores que en definitiva son la respuesta de la sociedad. Recordemos que la repostulación del primer mandatario Evo Morales y todas las autoridades electas cuenta con el aval de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que considera que una restricción en la cantidad de postulaciones al cargo afecta a su derecho a ser electos. A decir del presidente de diputados a Víctor Borda, el paro convocado no debería ir a perjuicio de la población. Seguramente el pueblo boliviano en su madurez democrática va a rechazar estas actitudes. Nosotros estimamos que no va a haber movilizaciones a excepción de aquellos políticos disfrazados en cívicos que van a intentar generar algún tipo de paralización, pero que no va a ser efectiva, no va a ser contundente como siempre se demostró. Gracias.